¡Hola muy buenas a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Brazen con un nuevo video, un nuevo boss esta vez, me disculpo que me fui una semana pero estaba de vacaciones. Así que bueno, vamos a hacer el boss del portal de tierra y vamos a necesitar 50 acon para poder acceder al mismo. Otra cosa es que este boss lootea una fruta que está como en 12 caca. La leyenda dice que si te la comes hay probabilidades de que tengas más chance de lootear un buen ítem, pero es una leyenda, mucha gente lo ha probado, unos dicen que sí funciona, otros dicen que no, yo digo que depende de la suerte. Lo que si no depende de la suerte es la montura del rinoceronte. Esta montura ya llevamos unas cuantas partes hechas, una de las partes más caras está en el cuartel del tiempo, ya está en el vídeo en el canal y bueno también traje y traje ley de tenebre, así que bueno en este caso vamos con el portal de tierra que da unas cosas bastante impresionantes, como puede ser imbuir club, imbuir sword, imbuir axe al 3, esto es brutal. Aparte también nos va a dar resistencia a la tierra y el tema de pegar con veneno que yo no lo he testeado, según una persona testeado pegar con veneno, con esto es muy bien, por favor déjenlo en los comentarios porque quisiera saber si en realidad funciona o no y lo comparte con los otros usuarios. Y bueno hablamos con este NPC que está en el Obloy County a donde la gente se moría por la GS, no sé si se acuerdan de eso, y le hicimos distress, high distress, yes. Una vez le hayamos dicho esto ya pasamos a la fuente y la primera tarea que nos vamos a mandar hacer, que nos va a mandar hacer NPC, en este caso va a ser recoger unos pájaros. Yo solamente tuve que recoger uno cuando lo hice, pero en la página dice que necesitas recoger tres, así que bueno si necesitas recoger tres, de todas maneras, si recoges uno y no puedes pasar, ya sea que tienes que recoger tres pajaritos de estos para poder acceder. Otra cosa que tenemos que hacer es usar un fial o un vial que ya te da como de agua para plantar unos arbolitos, porque resulta que como que estos invasores están destruyendo los árboles y es nuestro de recuperarlos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a matar primero estos orcos, estos orcos van a una especie de semilla, esto bueno, esto es como unos cíclopes verdes y la cíclope y la... la semilla la vamos a plantar donde están estos lugares que son circulares, que hay como que algo marrón en el medio, parece caquita, pero bueno, plantamos ahí la semilla, luego le usamos el vial y luego que usemos el vial se va a transformar en un árbol completo. Esto va a necesitar hacerlo cinco veces. Lo de la jaula en el pájaro simplemente la tiene que llevar a donde está el árbol final y simplemente esto lo tienes que hacer una a tres veces, como dice en la página. Estaba leyendo algo y resulta que bueno no me lo pidió, o sea, lo de los tres pájaros porque ya yo lo había hecho una sola vez. Cada vez que vengas vas a tener que hacer como por lo menos la parte de los árboles para poder acceder. Te recuerdo que puedes apoyar todo el contenido accediendo a la siguiente página que es nuestro sponsor que se llama Tibia Dice a través del link en la descripción. Tibia Dice tiene una promoción limitada en donde le darán Tibia Coins a todas las personas que edifiquen su personaje de nivel 200 en adelante. El bono es de 5 Tibia Coins a partir de nivel 100, es decir que un nivel 200 tendrá 10 Tibia Coins y un nivel 500 tendrá 25 Tibia Coins de esta forma sucesivamente. La página tiene juegos muy divertidos como por ejemplo el juego del dado que si te matan con la SD pierdes y si sobrevives ganas Tibia Coins. Le va a dar a Refill copias el nombre de tu personaje y luego que le hagas esta casilla copias este link. Este link lo vas a poner en tu comentario. Luego que lo pongas en tu comentario verificas y ya te liberarán tus Tibia Coins. Muchas gracias a Tibia Dice por patrocinar este vídeo. Y bueno como son tres pisos te recomiendo que vayas haciendo el tema de los árboles mientras que vas llevando a los pajaritos. Al final te vas a encontrar con un árbol gigante y cuando hayas hecho tres veces lo de los pájaros simplemente usa el vial y ya vas a tener el acceso al boss. Y bueno comencemos con la pelea contra este jinete de la tierra. En este caso cuando entres a la sala vas a encontrar varios minions. Unos van a ser los Possessed Threat que si les pega se van a transformar en demons. Otra cosa que vas a tener son los Thorns Seeds que simplemente paralizan y roban maná. Así que bueno no te tienes que preocupar mucho por ellos. Recomiendo pegar con ataques que se peguen a un solo target para no pegarle a los Possessed Threat. ¿Por qué? Porque los mismos se transforman en demons cuando les pegas. Algo que también tienes que tener en cuenta es que él es muy fuerte a la muerte o a las SD. Así que te recomiendo que no le pegues con el mismo porque creo que lo vas a curar y eso va a ser mucho más complicada la batalla. El boss consta de tres fases. La primera va a aparecerte en el caballo y simplemente le vas a tener que atacar. En este momento va a ser un poquito resistente a todos los ataques. La segunda fase es que él se baja el caballo y esta vez vas a tener que enfocarte en pegarle al caballo. Y al final que mates al caballo él va a ser un poco más débil y vas a poder pegarle simplemente al boss y esta sería su fase final. Todo eso lo tienes que hacer mientras que tienes cuidado no pegarle a los Possessed Threat y también si quieres puedes limpiar las Tornos Seeds que son como las carnifilias. El posicionamiento del boss es indiferente. Puedes ponerlo al norte, a la izquierda, da igual honestamente. Yo prefería hacerlo a la izquierda porque bueno mi team me dijo que lo hiciera de esta manera. Me pareció la más cómoda honestamente. De todas maneras y esto te lo dejo a tu preferencia. Como siempre cuando mates un boss te recomiendo que no lo pongas de frente a tus compañeros, a tus shooters y siempre trates de mantener ese exceta constante para que no se te vaya a escapar. Y bueno no se te va a olvidar darle a la máquina que es lo que te va a desbloquear todos los imbukements que considero que es lo más importante de hacer este boss. De hecho este boss lo considero imprescindible para todo el mundo. Y bueno si quieres que traiga más videos así por favor apoya este tipo de contenido dándole like, comentando y suscribiéndote. También te recomiendo que me digas que otras ideas te gustaría que trajera al canal para mantener ese feedback entre nosotros. Y sin más que decir hasta la próxima.